La gran final está a 180 minutos de distancia y cuatro equipos buscan entrar en ella para ganar el título del ascenso BBVA Bancomer MX Apertura 2016. Miércoles y sábado se disputarán los partidos de ida y vuelta. Las acciones comienzan a las 19.30 horas en el Andrés Quintana Roo. Los potros del Atlante viven su tercera semifinal en fila y desean volver a la serie por el título. Para ello tendrán que vencer a los toros de Celaya que tienen sed de revancha de lo sucedido en los cuartos de final del clausura 2016, donde sucumbieron ante los azulgranas por global de 2-1. La vuelta se disputará en el Miguel Alemán el 26 de noviembre, estadio donde igualaron a unos en la fecha 6 de la fase regular. El otro duelo se vivirá entre dorados y mineros. Juego inédito en la fase final. El gran pez vino de atrás frente a los potros YM y desea mantener el paso ganador ante los sublíderes del certamen. El primer capítulo será el miércoles a las 21.30 horas en Culiacán, mientras la vuelta se jugará el sábado a las 17 horas en el Francisco Villa. Los de Zacatecas quieren su segunda final consecutiva de la mano de Ricardo Rayas. En la fase regular mineros impuso a dorados 3-0 en la jornada 11. La última instancia de cara a la gran final. Dos partidos donde solo los dos más constantes buscarán llevarse el trofeo y el derecho de llamarse campeones de la apertura 2016 del ascenso BBVA Bancomer MX.